Bueno, parte de esta competencia Seguimos en tiempo real en vivo e indirecto desde el patinólogo en la ciudad de Santiago de Cali Se pide una patinadora en la primera vuelta Patinadores del Tolima, de Córdoba, de Lívar, de Santander El norte de Santander, el valle de Caldas de Santander Hoy es 2 de junio de 2024 Estamos con patinaje acá en la ciudad de Santiago de Santiago de Cali Seguimos en tiempo de patinaje acá en la ciudad de Cali Hoy es 2 de junio de 2024 Seguimos en el campeonato de interligas de patinaje Acá en la ciudad de Santiago de Cali Hoy es 2 de junio de 2024 Si se continúa pues con este campeonato de interligas de patinaje Acá en la ciudad de Cali Hoy es 2 de junio de 2024 Con las damas aquí en la clasificación Seguimos en tiempo real Mostrando pues el patinaje colombiano Acá en el patinón de la ciudad de Santiago de Cali Hoy es 2 de junio Así patina pues Seguimos con la vuelta número 17 Continuamos pues Estamos en el patinón de la ciudad de Santiago de Cali Hoy es 2 de junio de 2024 El patinaje El técnico de cordón Y nosotros continuamos Hasta el patinón